Esta mañana, mediante una entrevista con Stanilao Eras, director provincial del Ministerio de Agricultura, Acocultura y Pesca Magap, se refirió sobre las diferentes actividades que se vienen realizando, como es la reactivación del cacao a nivel nacional, y específicamente en la provincia de Zamora, Chinchipe. Iniciamos con lo que tiene que ver establecimiento de varios jardines clonales que nos permitirán a futuro tener, en este caso, el material vegetativo para poder injertar este cacao nacional fino de aroma que en este momento no lo tenemos, con las organizaciones agroproductivas en los cantones de San Pinar al Fondo, de Nangaritza, de Llanzaza y también de Pango. Dentro de la reactivación de la planta del cacao también se está restableciendo plantaciones de años anteriores, dijo Eras. Es por eso que se han contratado brigadas para hacer podas del cacao mayor a 10 años, y en esto estamos avanzando, hemos hecho todo un marido en el cantón Centinever, cuando avanzamos en el cantón de Llanzaza, y en los próximos días estaremos también en el cantón del Pango. La autoridad indica cuáles son los requisitos para ser beneficiados de la reactivación del cacao. Los productores, en este caso, que tienen este tipo de cacao, ya anterior, antiguo, a 10 años, y para poder ser beneficiarios lo que tienen que hacer es un listado del pedido, a través de los técnicos que tenemos en los cantones antes mencionados, y en este caso identificar su nombre, su número de contacto, y también la cantidad de área que requiere que el Ministerio de Agricultura, a través de este programa, haga las podas. El director provincial asegura que se han firmado convenios con las juntas parroquiales con la finalidad de poder garantizar el trabajo por parte de MAGAP y por parte de las organizaciones la participación de los productores. Lo estamos haciendo los productores y las organizaciones, en este caso, para poder ser beneficiarios del Ministerio de Agricultura, con los insumos, con las plantas, etc., tienen que ser organizaciones acreditadas, organizaciones jurídicas acreditadas, o productores individuales también acreditados. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana.